Hola mis chicos y chicas como están? Bienvenidos a este canal Hoy les traigo un maquillaje de noche Podría ser con esta paleta que se llama Gabriel de la Snixi Palette de Quejer Javive Y bueno chicas si ustedes quieren conseguir alguna de estas paletitas Les voy a dejar los links en la cajita de información del corporativo maravilla Y bueno, como ustedes pueden ver Todo este look fue hecho con estas cuatro sombritas Así que ustedes le pueden sacar bastante partido a estas paletas Y por supuesto bastantes usos Ya que son de acrílico y son unas paletas mezcladoras Con unas sombras integradas Así que bueno chicas, yo sin más ni más Espero que les guste este video Y no olviden suscribirse, darle like y compartir este video Para que otras chicas vengan y nos visiten Bueno, sin más que hablar te dejo con este tutorial Bueno chicas, vamos a comenzar Y vamos a comenzar tomando esta sombrita en tono blanco Y la vamos a ir colocando debajo de nuestro huesito de la ceja Para darle como un poquito más de luminosidad a este maquillaje Ahora vamos a tomar un color de transición Y voy a estar tomando este que es en tono amarillo Con una brochita de difuminar Esta es de Quejel Javive, es la poli Y bueno, lo vamos a estar colocando arribita de la cuenca De nuestro ojo Como les digo es para Que sea el color de transición Con un poquito de color Que no se ve así muy plano Y bueno, lo que se trata es de utilizar Todas estas sombras que tiene esta paleta Para que ustedes vean que con cualquier paleta Pueden hacer un look muy bonito Ahora vamos a tomar el siguiente color Con una brocha en forma de lápiz Y voy a estar tomando esta sombra Que se llama Chocolate Esta la vamos a estar colocando En nuestra esquina de nuestro lagrimal Y también en nuestra esquinita Del canto externo Aquí haciendo así como Un pequeño triangulito Y voy a tratar de unirlo Con la sombra que queda Sin marcar tanto Y ahora con una brochita de difuminar Vamos a difuminar todo esto De la misma sombrita café Vamos a estar aplicando también Debajo de las pestañas inferiores También haciendo como un espejo Entre esta parte Y la parte de abajo Porque queremos hacer Como el mismo procedimiento Así que no lo vamos a unir De esta parte de aquí Ahora vamos a continuar Con nuestra sombra estrella De este maquillaje Que será esta Que se llama Metallica Bronze Y bueno Este lo voy a estar tomando Con mi dedo Y me la voy a estar colocando En el centro Donde hemos dejado Sin sombra Ahora con una brochita Biselada La voy a estar aplicando En la parte de abajo Así un poquito Nada más Ok chicas Ahora vamos a empezar Con este delineador Que es de la marca Infinity Lips Y Bueno Este delineador Este Apenas lo estoy probando Pero dice que es un delineador Indeleble Así que vamos a probar A ver que tal chicas Me gusta su punta Porque es de Como de fieltro Voy a hacer un delineador Normal No tan Tan grueso No tan Tan grueso No tan también a la parte de aquí me voy a hacer como una pequeña colita un pequeño piquito más bien verdad y ahora me voy a pasar este lápiz negro también de quejeljavive que es un delineador y me lo voy a estar pasando por la línea de agua chicas ahora vamos a pasar con estas pestañas que no son muy largas pero me encantan porque son como cruzaditas y dan un efecto muy bonito como pueden ver nada más para darle como más realza a este maquillaje ahora me voy a estar colocando esta máscara de pestañas que es de diamond beauty y esta dice que tiene baba de caracol así que esta también la estoy probando en este vídeo y la verdad que me puse en este ojo y me gustó mucho así que la voy a estar aplicando en las pestañas inferiores y por supuesto también en las superiores para unirla con la pestaña postiza bueno chicas así básicamente hemos terminado con nuestros ojitos así que vamos a pasar ahora con el resto del rostro y me voy a estar aplicando este que son rubores de quejeljavive que este en particular se llama bronce natural así que yo me lo voy a estar colocando en las debajito de las mejillas de los fómulos para hacer contour y este voy a colocar un poquito aquí en la paleta porque quiero tomarlo de ahí por el tipo de frasco me fue bastante chicas pero no importa miren aquí también esto sirve para regresar producto chicas voy a estar tomando tantito con una brochita así un poco biselada y pachoncita como pueden ver hace un buen trabajo chicas y pues ahora sí me voy a estar colocando un rubor y este es en tono frambuesa del bisú ustedes saben que es uno de mis favoritos también y por último chicas pasamos a los labios para terminar este maquillaje y me voy a estar colocando este que se llama chocolate de javive chicas así es como quedó nuestro maquillaje del día de hoy espero te haya gustado y tú le puedes cambiar el tono de labial si tú quieres es muy tu decisión y pues yo pienso que con este maquillaje puedes jugar con bastantes tonos de labios y bueno chicas las espero por aquí muy pronto en un próximo videito conmigo estará todo y nos estaremos viendo bien bien prontito bye 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 Gracias.